¡Ay, hombre! ¡Aquí va más! ¿Va a gustar el cauchillo? ¡Sí! ¿Va a gustar el cauchillo? ¡Si no se siente nada! ¡No! ¿Después? ¡Que aprenda más! ¡Si tiene miedo! ¡Si no! ¡Si la fuegan al normal! ¡Estás loca! ¡Bueno! ¡Andas loca! ¡Andas loca! ¡Andas loca! ¡Dice! ¡Montate! ¡Montate! ¡Andas loca a veces entonces! ¡Que me vienes a enterrar los dientes allá cuando las tildes! ¡No! Pero venías arriba como que ya le vas hallando un poquito más! ¡La cosa era una irse adelante! ¡Bueno! Este el pies ahí en esa volada en la llanta porque yo ya lo metía! ¡Pedan cuidado! ¡Montate bien el pies! ¡No! ¡Ya! ¡Está listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡La próxima vez la me ama! ¡Si! ¡Ya! La rey es diablo va! ¡Ya le está hallando! ¡Ya le está hallando! ¡Ya! ¡Ya! ¡No le digo yo pues! ¡Que ahorita lo único que le va a hallar! ¡Es que la Wendy puede! ¡Lo que pasa es que tiene miedo! ¡Como nunca ha agarrado una de esas! ¡Como que la costumbre de una moto a una a cuatro motos no es igual! ¡Y ella piensa que se va a caer! ¡Como por ejemplo esto está! ¡Y si hay animales para eso son! ¡Para lo feo! ¡O sea! ¡Ese no! ¡Y como ya le digo! ¡Y a donde fueron! ¡A la carita y vamos a ver pero! ¡Ah! ¡Entonces usted es chambrosa porque dice porque le da pena! ¡O sea! ¡Como sabe que le da pena! ¡Por eso yo digo! ¡No es una suposición! ¡Ajá! ¡Es una suposición! ¡Debería preguntarme por qué! ¡Y yo he dicho en unos videos que es la grila que no le gusta montarse en la moto! ¡Ah! ¡Y la chelita es la dueña de la bicicleta! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Yo he dicho! ¡Este es este es! ¡Chepa! ¡Pura que el bichito está vendiendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ves! ¡Elle va para arriba! ¡Pura que el bichito está vendiendo anda! ¡Espérase! ¡Ya no puedo! ¡Está llamadurú! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Veamos que la ve! Sí, normal, caslito va. Creo que es el golpe que va así. Es que muy duro le pegaron. ¿Qué ejercito mucha qué hizo? No voy a andar con la Wendy, pues. ¿Dios cuárdos a ese niño? ¿Dios cuanta? ¿No fue, va? No, la chiché por ahí. ¿Y la Brenda? Sí, la Brenda. Voy a experimentar qué se senten en la cuatrimoto. Son bonitas a por la... Son bonitas más ahorita, así como está la calle, es mejor un animal a la de. Sí, no, así como está ahorita, sí. Imagínate que ir allá por los palos de mango, allá por aquí, por los terrenos, desde el 4K. Ah, sí. ¿Está en la calle? El cuatrimoto. Ahí se puede ir viaje tras viaje. Le debíamos. Unos queso, le agarré, le agarré, le agarré. Pobrecita la bichita. ¿Por venir a pelear la bicicleta con Chiepe? Vaya, ya la dejo porque yo dejé de darle, no quería tocar a mi coche. ¿No vaya? No, que le cuesta reempujarla, la pobrecita. Allá le va bien de allá para acá, pero aquí para allá no. Damiensito, ¿qué pasó? ¿Falta usted? ¿Por qué te fuiste? Yo pensé que fija de su hijo. No, pero yo no pilla vos. ¡Ah! Cuando le pida fiado, no le dé. No, no le dé fiado. Esta te está ya la azura ya. Cuando le pida fiado, no le dé nada. Eduquela. Yo tenía que uno pilla. ¿Entonces por qué dijiste que no, pues? Yo, pero yo. Ella lo dijo, vale. Porque a ella salió, nadie lo dijo más. A veces es un vacío. ¡Bicho tostado! Damiensito. Yo a veces, una persona me dijo en el río el otro día, porque estamos hablando de eso, de que uno pilla, vaya y todo. Y me dijeron a mí en el río aquel día, yo esa mañana de fía no la tengo, me dijo. ¡Ah! O sea, no es maña lo que necesidad. Solo el que no tiene fía. Ajá. Y así me dijeron, yo no tengo esa maña a andar fiando, me dijo. Y digo, qué bueno, porque no cualquiera tiene. No, y es que no es una maña. Chucha, qué arruñada anda. Así porque, digamos yo, teniendo dinero y yo voy a andar fiando, es una maña. Ajá. Y, por ejemplo, aquel día que traía 10 dólares, supuestamente, y me salían 12 dólares. Ajá. Le doy a la muchacha, no, ah, pues quíteme mejor un dólar de tomate y un dólar de cebolla y me llevo lo demás. Le digo, váyame. O sea, fue una necesidad que tuve de pedir la fía en ese momento. Ya cuando regrese, yo se la pague. Igual que yo le vi, no me acuerdo que le vi a la cilia, pero a mí nomás me pagaron, eso era lo primero. Sí, no, para. Pagarle la cilia, ¿verdad? Sí, hace viaje, hace viaje. Tengo a limpio, a dos horas, ¿eh? A los pobres, ya lo llevo. ¿Ya lo estás hallando, Wendy? ¿Usted le llama? Sí, le va a enfocar cuando estaba en el bicho, güey. Sí, bajaron de ahí, para donde están haciendo la casa, esa, ahí, para donde la vinita, ahí, se fue. Yo, Wendy, le digo yo, ¿para qué? Pero él tuvo la culpa, pero con nosotros todas, ¿qué ni ha pasado? Es que se pasaba. Es que los bichos andan de la mala suerte, güey. Sí, 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 sí. Está agregada la asalación. ¿Y está? Ya todos íbamos de eso, cuando... No es que haya puertas. ¿Por qué no de poner que el cozo muy duro? Ya lo voy a extravesar todo por todo, no, yo ya lo voy a apagar. Se fue la... Qué carretito pasa gente, ¿eh? No recuerdo lo que hay más. ¡Gualesto! ¡Vaya alguien más! ¿Vaya quién más va a ir? ¿Quién más va a ir? No, oye. ¡Vilver! Nadie dice... ¡Vájale vos si querés sola! ¡Vale! ¡Vájale! ¡Vájale! ¡Vájale, monte al niño, ve! ¡Vájale con el niño! ¡Vájale con el niño! ¡Vájale con el niño! ¡Vájale con el niño! ¡Vájale con la ECA, ve! ¡Vájale! ¡Vájale con el equilibrio! Cuidado que viene carro, viene carro. ¡Viene carro! ¡Viene carro! ¡Vájale! ¡Vájale! ¡Si es que llevo un lado, tengo más malas que una noche! ¡Salud mi vida! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud mi vida! ¡Salud! ¡Ac� começar! ¡Vájale! ¡Salud! ¡Vájale! 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 tenemos cosas a lo que más a la primera también así es siempre bien ¡Es lo mismo! ¡Salud! ¡Nos mí nos estamos programando y lo que nos entrega en la naturaleza Saluda Messi, saludos Todas las nalgas llevo También va a ir feliz que no se crea tan bien La Wendy dice que le gusta llevar la dirección Le cuesta llevar la dirección Pero yo le digo que es diferente a una moto Pero ella quiere llevar la dirección de una moto Y esa no, como tiene cuatro llantas Ah, ella tiene pitito Se me aburrieron esta para llegar a Lidia Siento que una moto es como cabrona va a decir la Lidia La tía Lidia, la tía Lidia La Lidia Sí, como, siento que con lo de la cuatrimonata Cada quien con su gusto Porque a mi no me llama la atención ni una moto Yo paro de la moto Es que como dice mi mamá, si gustan ni vieron ni la jerga se vendieron Las imáritas vienen más graciositas, más bonitas Entonces cada quien tiene su... Hay gente que le gustan los carros Hay otras que le gustan las motos Sí, porque yo siento que esta Wendy Sí es fanática de cuatrimotos Ella sí le encanta Sí, desde el ciclo está Ya podemos decir cuatrimotos Ahora sí ya con más Sabemos que así es Entonces gente, nos vemos más adelante Gracias por venir y por estar pendiente Cuídense, bendiciones Cuídense, no se salten los anuncios Por favor, nos vemos más adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.